Con la participación de 150 pedalistas de los departamentos de Boyacá y Santander, se cumplió la primera carrera de ciclismo pierna de hierro en el municipio de Pinchote. Durante el último sábado y domingo, los escarabajos desafiaron la geografía cuarentina, ya que tanto la contrarreo individual como la prueba en ruta, contó con un alto porcentaje de terreno empinado. Se ha organizado acá por parte de un buen comité que tenemos organizado en Pinchote, en pro del deporte, y esta vez organizamos la clásica Pinchote, primera clásica, con buena participación del departamento, y de fuera del departamento, algunos ciclistas de talla nacional vinieron y ha sido una experiencia muy hermosa. A generaciones, que a la niñez, a la juventud, especialmente a los padres de familia, que motiven a sus hijos, que los pongan a hacer cualquier arte, ya sea deporte, artística, lo que ellos puedan y explotarles esos dones que Dios les ha regalado, porque tenemos muchas otras ofertas que el mundo está haciendo, y parece que a veces ganan, pero no, si nos unimos y trabajamos por el bienestar, por la realización, por la persona como tal, por el ser, podemos sacar adelante estas comunidades. La presencia del primer colombino en portar la camiseta, líder del Tour de Francia, Víctor Hugo Peña, le dio realza a la competencia organizada en seis categorías. Padre, muchas gracias por esta invitación que usted me hace, por este evento tan bonito que usted está organizando, y la verdad que pues esto es una muestra de que cada municipio de Santander, de Colombia, pues puede ser el nido de una carrera de ciclismo. Del mensaje a la juventud, creo que es el mensaje también a los padres, que inculquen en los niños el deporte, la actividad deportiva, cultural, artística, cada niño que se le robe a la noche es una victoria. En la categoría domingueros, Daniel Santiago Ruja y Carlos González hicieron el 1-2 en la clasificación general. Tras sortear 45 kilómetros de montaña en dos jornadas, llegaron jubilosos al parque principal de la tierra de Antonia Santos. Yo soy gano en la etapa, y ayer también logré sacar diferencias sobre el segundo, cerca casi de dos minutos. Corrido para acá, si estuvo duro, y pues vieron siempre por un compañero ayer que vienes ahí con dos, siempre iban andando, y pues se le hizo ahí, nos acompañamos todo el camino, para no dejarnos solos. Juan Gabriel Espinel, un deportista que perdió la vista en un accidente laboral, le dio el toque mágico a la competencia, pues con los ojos del alma seguió por las 10 vereales. Era un reto personal porque quería hacer la competencia en la cicla sencilla, en individual. He participado en la cicla doble, de pronto que alguien me está tocando el hombro, pero esta vez la quería hacer a punta de oído, que nadie me tocara, únicamente me dijeran por un sonido y por punta de voz. Y bueno, ayer hice la cronoescalada, gracias a Dios me fue muy bien, no quedé últimas, pero tampoco quedé primeras. Terminé que era objetivo, y el día de hoy también hice un recorrido, hice todo el recorrido completo, que habían las plazas muy complicadas para mí, pero sí hice la mitad del recorrido. Excelente iniciativa la del presbítero Jorge Caballero Rodríguez, quien sembrando la cultura del deporte entre los niños, los jóvenes y los adultos, evangeliza sabiamente a su comunidad.